¡El día de la polilla! ¡Polillas! ¡Polillas! ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡Os he buscado por todas partes! Tengo grandes planes para vosotras, mis secuaces. Como robar material artístico, colarnos en el museo y cambiar todos los cuadros por bonitos retratos míos. ¿No? Pues vale. ¿Y si hacemos lo que queráis vosotras? Esta noche, en lugar de ser mis fieles esbirros, vais a ser mis... amigas. ¡Pero no os acostumbréis! Bueno, ¿qué? ¿El plan es mirar la luz? ¡Aburro! ¿No hacéis más que revolotear en círculos? En fin, digo yo que no será mal ejercicio. Bonito baile con las mariposas. Vale, me parece muy guay. Ya recuerdo por qué nos llevamos tan bien. Me alegro mucho de que seáis mis fans. Amigas. ¿Volvemos a revolotear sin tornizón? ¿A qué jugáis? ¡A revolotear sin tornizón! ¿Os apuntáis? ¿Nosotros? ¿Jugar contigo? ¡Como amigos! Vale. Pijamask en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!